La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Al llegar la noche es importante que reflexionemos nuestro día, entregándole a Dios todo nuestro cansancio y nuestros anhelos. Así como nos dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo 28, Vengan a mí todos ustedes que están cansados de sus trabajos y cargas, y yo los haré descansar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al fin de esta jornada que Dios nos ha concedido, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios, nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Higno, de la vida en la arena, me llevas de la mano al puerto más cercano. Al agua más serena, el corazón se llena, Señor de tu ternura. Y es la noche más pura, y la ruta más bella, porque tú estás en ella, sea clara u oscura. La noche misteriosa, acércalo escondido. El sueño es el olvido, donde la paz se posa. Y esa paz es la rosa de los vientos. Pelero, inquieto marinero, llame timón preparo, tú el mar y el cielo claro, hacia el alba que espero. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Salmo 85 Oración de un pobre ante las adversidades Antífona Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy llamando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti. Porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invocan. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo, y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú, y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enseñame, Señor, tu camino, para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Te alabaré de todo corazón, Dios mío. Daré gloria a tu nombre por siempre. Por tu gran piedad para conmigo, porque me salvaste del abismo profundo. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclava, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüencen, porque tú, Señor, me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Lectura En la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses Dios nos ha destinado a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él murió por nosotros, para que despiertos o dormidos, vivamos con Él. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Tú, el Dios leal, nos librarás Te encomiendo mi espíritu Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu Cántico Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Ahora, Señor, según tu promesa Puedes dejar a tu siervo irse en paz Porque mis ojos han visto a tu Salvador A quien has presentado ante todos los pueblos Luz para alumbrar a las naciones Y gloria de tu pueblo Israel Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Sálvanos, Señor, despiertos Protégenos mientras dormimos Para que velemos con Cristo Y descansemos en paz Oración Concede, Señor, a nuestros cuerpos fatigados El descanso necesario Y haz que la simiente del reino Que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy Crezca y germine para la cosecha de la vida eterna Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor Todopoderoso Nos conceda una noche tranquila Y una muerte santa Amén Bajo tu protección nos acogemos Santa Madre de Dios No deseches las súplicas Que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien, líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita La oración de la noche Padre Francisco Perdomo Queridos hermanos Hemos orado juntos como iglesia en familia Que tengan un feliz descanso en el Señor Gracias, Señor